Estamos valiantiando un rap, esto es siempre a ti, pero bueno, mía, también es Mike Tower. Aquí Mike Tower, por ahí viene, sabe lo que viene, es el domínio. Eso viene por ahí como en tres semanas pendiente. La industria musical es una conveniencia para muchos y para otros también, ¿me entiendes? A lo mejor lo que yo necesito de ti, digo, lo que tú necesitas de mí, tú no lo tienes, pero lo que yo necesito de ti, tú lo tienes. Por eso es que a lo mejor, a un blog, yo te traigo, te llevo la emisora. Coño, pues ya vamos a un trabajo, vamos a hacer un videíto, pero súbelo en tu canal. Me beneficias a mí, pero tú necesitas de lo que tú no tienes, que es la difusión radial. Pues entonces, ahí está ese negocio, intercambio, C3V, y no quiero entrar en otras cosas que no son, porque la realidad, pues, el que conoce la industria, sabe cómo hay que manejarla. Ok, sí. Yo que en verdad, en verdad, sin chavo uno suena en la radio, a menos que no te hostiguen los 200 fanáticos que llaman, mira, pues metete, pues metete, no. Pues la verdad, la verdad, la verdad, la radio está bien monopolizada. La radio es un negocio, es un negocio. Ahora mismo, sí, tiene razón. Betaldo y Cheribón, fueran 200 veces que tú dices que el carajo es este loco, ¿verdad? Pero mira, una cosa que quería mencionar. De la forma que yo conocí de John Zing, fue que mi amigo Joey vino a la casa. Y él dijo, tú tienes que ver este video. Y el video era pálido. Ok, es uno de los últimos temas. Sí, cuando yo vi ese video, yo dije, he's on some other shit. Esto es diferente. Y tú le puedes preguntar a Boy Wonder, cuando ustedes estuvieron aquí el domingo, yo le envío un texto, diciéndole, lo que necesites de ayuda a llevar los temas a los DJs, dámelos. Porque la historia de él tiene que estar ahí afuera. Sí, correcto, ahí sí que te va a ver. Y volviendo a acá, la radio es de verdad mucha industria, la radio es grande. Igual que los grandes es un negocio, si tú no pagas, tú no cantas. No, no, no te creas que no es así. Ahí lo que pasa es que tienes que tener... No, lo que pasa es que tienes que... Oye, te lo digo. Y no tengo ni beneficio nada por defenderlos a ellos. El negocio de los dramas televisivos es negocio de pibas, de relacionistas públicos, de que tienes un equipo de siete pares timbales que se mueve, de que tienes un relacionista que va a hacer que te muevas aquí. Entrevista con este, Entrevista con otro. ¿Qué pasa? Tú tienes los números, pero quizás no tienes el network para que lo vea el planeta. Acuérdate, tú le llegas fácil al que te consume tu música. Que es más que el que consume tu música no compra tu música, la busca piratear. Es correcto. Y estás perdiendo tiempo porque el piratear, tú no quieres el piratear, tú quieres el que consume música. No. Porque tú te amaneces y tú te metes en un estudio, a lo menos tu estudio. ¿Cuánto sale la hora en un estudio tuyo? Dime un número. Un número rápido, 60 pesos la hora. 75 pesos la hora. Ponle que te compre muchas horas, te compre una semana. Me gasté un par de pesos largo en trabajar ingeniero, en hacer carátulas, en hacer fotos, en el outfit, en las cadenas que tú quieres. Y el que te consume en ti, que es seguido el tuyo, busca, espera que ese proceso musical que costó tanto se convierte en un mp3 de 128 kilómetros. Ahora es más fácil porque ahora actúan. Yo estaba en el grupo de WhatsApp de 60. Vamos a ver, la canción tenía un signo de la pública. Y murió y se quedó en el WhatsApp. Y yo he tenido...